Oh, Santa Antonio, prega por mí, oh, Santa Antonio, prega por mí. Oh, Santa Antonio, prega por mí, oh, Santa Antonio, prega por mí. Oh, Santa Antonio, prega por mí, oh, Santa Antonio, prega por mí, oh, Santa Antonio, prega por mí. Oh, Santa Antonio, prega por mí, oh, Santa Antonio, prega por mí, oh, Santa Antonio, prega por mí. Oh, Santa Antonio, prega por mí, oh, Santa Antonio, prega por mí. Oh, Santa Antonio, prega por mí, oh, Santa Antonio, prega por mí. Oh, Santa Antonio, prega por mí, oh, Santa Antonio, prega por mí. Oh, Santa Antonio, prega por mí, oh, Santa Antonio, prega por mí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!